Y ante la imposibilidad de conciliar las diferencias con el líder de Cruzada Nacional Paraguayo-Cubas, Javier Vera, finalmente renunció a esta nucleación política. Por agradecimiento al pueblo que nos confió con sus votos y todo eso, pero te cuento que quiero llevarme bien con todos. Yo creo que la gente cuando vea mis gestiones, mis proyectos e impulsar y llevar a cabo, eso es lo que la gente quiere ver. Eso de mediatizar así las cosas, pues son cosas momentáneas. Y ayer estuve elaborando con una asesora, quiero descentralizar la oficina de India, allá en Siladelfia, Chaco. Porque en Montpellier se veían a los países, 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 a los países. Yo no les quiero más ver así. Y estoy también elaborando seguidamente con eso, para que incluso pioneros tengamos una oficina de la SEM, Secretaría de Emergencia Nacional, y que nos falte ahí alimentos y tanques de agua para ellos en el verano, ellos sufren demasiado.